51. Son vacunas de microorganismos vivos atenuados, excepto hepatitis A. Recuerda la hepatitis A y la varicela, son las dos vacunas que no están en el calendario de vacunaciones. Correcto, no están en el calendario de vacunaciones. Recuerda la norma técnica, la última norma técnica de vacunación, ¿cuál es? Agosto 2016, ahorita no más se ha publicado. ¿Cuál fue el cambio? Neumococo, 13 valente ahora. Ya había, pero ahora está en la norma técnica. Correcto, 13 valente. Muy bien. ¿Qué quiero que te acuerdes de esto? Que puedan preguntar. ¿Cuáles son las vacunas que se vacunan intradérmicamente? ¿Intradérmico? BSG. ¿Quién más? ¿Champea? Nadie más, está bien, nadie más. ¿Quién se vacuna de manera subcutánea? SPR, SPR, subcutáneo, SPR, SR y antiamarílica. Todos los demás, intramuscular. No hay pierde, ¿eh? ¿Ya? BSG, intradérmica, correcto, subcutánea, SPR, SR y antiamarílica. Todo lo demás, intramuscular. ¿Ok? Muy bien. Ya, pues, doctor, vía oral. Ya, pues, vía oral, se supone, ¿no? Polio, vía oral, ¿por dónde lo das? Te pasas, ¿ah? 52. La vacuna BSG durante la infancia en relación a la tuberculosis del adulto. ¿Cuál es la clave? ¿Lo protege adecuadamente? ¿Influye en la cadena de transmisión? ¿Lo protege contra la infección? Nada que ver. ¿Influye en la cadena de transmisión? Nada que ver. ¿Lo protege en zonas endémicas? ¿Lo protege en la infección? Nada que ver. ¿De qué protege la BSG? De las formas severas. ¿Y cuáles son las formas severas? Miliar, osteoarticular y MEC-TB. ¿Tiene poco efecto sobre la incidencia final de la tuberculosis en el adulto? Claro que sí. A las finales no tiene nada que ver con la incidencia. Igual se va a infectar. Todos nosotros hemos infectado con tuberculosis. ¿Qué hagan? Hemos hecho clínicas es otra cosa. Muy bien. 53. ¿En un niño con VIH está conectado a la aplicación de la? Varicela. Virus atenuado. No le vas a dar, ¿no? Ah, ten cuidado, ¿ah? Inclusive he creado preguntas sobre eso todavía. No te vayas a equivocar. La SPR sí se puede vacunar en pacientes VIH. ¿No está? Pero es atenuado. Sí, pero puedes vacunarlo. Excepto que sea SIDA. En sí, estadio SIDA, ahí sí. No lo vacunas con la SPR. ¿Ya? Ten cuidado. Recuerda que no es la única vacuna atenuada que le das en un VIH. Recuerda que la BCG es otra atenuada. Bueno. 54. Actualmente en el programa de inmunición del MINSA no está la vacuna contra varicela. 55. En relación a la varicela, marque la respuesta falsa. La incubación es de 14 a 16 días. Sí, en promedio. No me asusto. El exantema es centrípeto. La inmunidad es permanente. Las costras contagian. Las lesiones son purruginosas. Ya, acá también. Para que haya clave, ¿ya? Para que haya clave. Pon ahí, por favor. El exantema es... Pon ahí, por favor. El exantema es céfalocaudal. Para que haya clave. El exantema es céfalocaudal. ¿Ok? ¿Cuál es la falsa? Las costras contagian. Nada que ver. Justamente por eso se dice, ¿no? En fase de costra. Cuando la última vesícula se costrifique. Ahí termina su fase de contagio. ¿Ok? Muy bien. Entonces las costras no contagian. ¿La lesión es purruginosa? Sí. ¿La inmunidad es permanente? Sí. ¿La incubación es de 14 a 16 días? Sí, más o menos. Entonces la clave incorrecta sería la... Costras contagian. Con la excepción... O con la... La acotación de que... Ahí en la B podemos poner... Céfalocaudal. ¿Quién causa la varicela? Virus de la varicela zóster. ¿Qué es el virus herpes humano tipo? Tres. Recuerda que el tipo uno es herpes simple tipo uno. Tipo dos es herpes simple tipo dos. Y el tres es virus de la varicela zóster. ¿Cuál es la primo infección del virus de la varicela zóster? ¿Cómo se llama la prima infección? Varicela. ¿Cómo se llama la reactivación? Herpes zóster. Correcto. Herpes zóster. Pregunta. ¿El herpes zóster más frecuente dónde es? Pregunta de infecto. Toráxico. Toráxico. Recuerda que hay otro, ¿no? Ótico. Síndrome de Ramsey-Hunt. ¿No? Oftalmológico que atraque al B1. O sea, quinto primero o quinto uno. Etcétera. Cincuenta y seis. La propagación máxima del virus de sarampión se hace a través de las gotitas que expulsa el niño en periodo de incubación, la fase eructiva, el inicio de la desaparición de la erupción, el periodo pos-erupción, el estadio prolómico o fase catarral. ¿Cuál es? En la fase catarral, pues es el momento más contagioso. ¿Ok? Cincuenta y siete. Un niño de tres años de edad. Ah, ya. Sarampión, ¿no? Tenemos que hablar de algo de sarampión. Sarampión, recuerda, es un tipo de xantema. Sarampión, conocida como la primera enfermedad. No te olvides. ¿Quién es la segunda enfermedad? Escarlatina. Tercera enfermedad, rubiola. Cuarta enfermedad, filatop duques. Quinta enfermedad, eritema infeccioso. Sexta enfermedad, xantema súbito, también conocido como rociola. ¿Ok? Muy bien. La enemotecnia es, Sara es una latina que le gusta rumbear con un duque. Por lo que adquiere una infección exantemática. Sara de sarampión, latina escarlatina. Le gusta rumbear, rubiola, con un duque, filatop duque. Como es traviesa, adquiere una infección, eritema infeccioso, exantemática. Exantema súbito o rociola. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién causa el virus de sarampión? Mejor dicho, ¿quién es el virus de sarampión? ¿Qué es? Es un paramixovirus. Cuando te pregunten, sarampión, diagnóstico diferencial, rubiola. Son igualitos. Por eso la rubiola también lo conoce como la sarampión alemana. ¿Ya? Entonces comparemos. ¿Quién causa el sarampión? Paramixovirus. ¿La rubiola quién lo causa? Un togavirus. Así como el virus de la fiebre amarilla y del dengue, también son togavirus. Listo. Estamos en sarampión. ¿Cuál es la adición patognomónica de sarampión? Mancha de coplic. ¿Y de la rubiola? Forsheimer. Correcto. Recuerda que los dos hacen exantema maculopapulares eritematosos. También conocidos como morbiliformes. ¿Ya? Si te dicen morbiliforme, marca clave. Marca sarampión. Segundo puesto, rubiola. En ese orden. ¿Ya? Haciendo masa. Morbiliforme, marca clave. Sarampión. Segundo puesto, rubiola. ¿Quién genera ese al primer día? Rubiola. ¿Quién desaparece al tercer día? Rubiola. ¿Quién genera ese al tercer día? Sarampión. ¿Y el sarampión desaparece al quinto día? Correcto. ¿Los dos cómo desaparecen? Furfurácea o fina. ¿Quién desaparece gruesa? Exacto. Escarlatina. Muy bien. Sigamos. Un niño de tres años de edad presenta hace dos días un cuero catarral leve, fiebre 37.5. Interesante. Bueno, conjuntivitis infotofobia, adenopatías, retroagriculares y exantema. Si te dicen exantema más adenopatía, ¿qué vas a marcar? Rubiola. Pero si te digo así, exantema, vesícula y adenopatía, ¿qué vas a marcar? Varicela. ¿Te das cuenta lo que te estoy diciendo? Si no te dan características, otra característica, solamente te dicen adenopatía y exantema, no te dicen otra cosa más, marca rubiola. Pero si te dicen, por ahí hay una adenopatía chiquita, pero tiene vesícula. ¿Eso qué es? Varicela, por ejemplo. ¿Ya? Casi te opinan, doctor, tiene adenopatía retroagricular, cervical, submáximo. Ya, esa es rubiola, pues. Por cántaros quiere que marque rubiola. Bueno, la D. Ya habíamos hablado de rubiola, ¿no? 58. Un niño de dos años no vacunado que inicia erupción de varicela, aproximadamente, ¿en qué rango de días se produjo el contagio? O sea, el periodo de incubación, ¿cuál ha sido? 10 a 21 días. 59. ¿Cuál es el tratamiento específico de la rubiola? ¿Tiene tratamiento específico? Nada que ver. No hay tratamiento específico para rubiola. Solamente manejo sintomático. ¿Ok? Muy bien. 60. Un niño de 12 años se presenta con una reducción eritematosa en aspecto de papel de lija. Fiebre. Prueba rápida positiva para el streptococco. Vete molido grupo A, también conocido como streptococco piógenes. Diagnóstico. Escarlatina. Es la única exantemática que estoy hablando que es causada por bacteria. Por lo tanto, ¿esta qué requiere? Antibiótico. ¿Ok? Signos que debes acordarte en escarlatina. Signo de lija gruesa, que te han dicho ahí. Así, facies de filatop. Respeta la zona perioral. Si te dicen, doctor, ¿dónde inicia el exantema? En zonas de flexura. Axilas, ingles, cuello. ¿Correcto? Ahí inicia el exantema. ¿Qué es un exantema micropapular eritematoso? Micropapular eritematoso. Otro signo. Signo o línea de pastia en la flexura del codo. Líneas rojitas. Líneas de pastia. ¿Ya? Muy bien. La clave de cuál sería la B, escarlatina. ¿Qué enfermedad es? Segunda enfermedad. 61. Lactante de 11 meses con febrícula de 3 días. Presenta enrojecimiento facial que se extiende al tronco y a la extremidad aproximada respetando palmas y plantas. ¿Cuál es el leóxido más probable? Típico. Signo de la bofetada. Signo de la bofetada. Y luego hace un exantema maculopapular eritematoso. Doctor, ¿se parece a rubiola y sarampión? Sí. Pero pregunta, ¿este descama? No descama. Solo desvanece. Y cuando desvanece, ¿qué signo deja? Signo de rejilla o signo de encaje. ¿Correcto? ¿Qué estamos hablando? Eritema infeccioso. ¿Y quién causa el eritema infeccioso? El parvovirus B19. Que, recuérdate por favor, es una basura, es un maldito, es un desgraciado. ¿Por qué, doctor? Porque se relaciona anemia plástica. ¿Correcto? Se hace afectación medular. ¿Qué hace también? Aborto. Hidrofetal. ¿Ok? Muy bien. 62. Niño de 7 meses que presentó fiebre 39.5 grados hace 2 días. Inicia un sistema máculopopular no pruriginoso. Entiendo yo que la pregunta va dirigida después de la fiebre. Primero, fiebre. Y fiebre, no cualquier fiebre. Fiebre intensa, altísima, parece bacteriano. Desaparece súbitamente y aparece súbitamente el exantema. ¿Diagnóstico? Exantema súbito, también conocido como rociola. Causado por el virus herpes humano tipo 6 y tipo 7. Más el 6 que el 7. Pero los dos al fin y al cabo. ¿Ok? Muy bien. ¿Y el exantema cómo es? Máculopopular rosado. Por eso le llaman rociola. ¿Ok? Máculopopular rosado. No es eritematoso. Por eso le llaman rociola. Y no descama tampoco. No descama. ¿Cuál es la complicación que quiero que te acuerdes en exantema súbito? Convulsión febril. ¿Correcto? Porque hacen unas fiebres intensas. Muy bien. 63. Lactante de 10 meses, presenta erupción febril, congestión y eritema faríngeo. Lesiones vesiculares. Si te dicen vesiculares, listo. Marca la clave. ¿Qué es eso? En lengua, paladar y palmas de manos y pies. ¿Qué es eso? Doctor, usted quería que yo marque varicela. Diagnóstico diferencial. Varicela con enfermedad mano-pie-boca. ¿Correcto? Enfermedad mano-pie-boca. Doctor, ¿cuál es la diferencia? La distribución del exantema. La varicela comienza en la cabeza y termina en los pies. Céfalo, caudal. En cambio, la enfermedad mano-pie-boca es en la mano, el pie y la boca. ¿Correcto? Doctor, ¿y por qué hablo de diagnóstico diferencial? ¿Se parece? Sí. La lesión del exantema, o sea, de la varicela y de la enfermedad mano-pie-boca es la misma. ¿Y cómo es la lesión típica de la varicela? Vesícula umbilicada. Son igualitas. ¿Correcto? Muy bien. Y este es causado por coxaque virus tipo A. La misma que de la erpangina. 64. La mancha de coplic que aparece en... ...ante del exantema. Bueno, ese es para sarampión, ¿no? Y Forsheimer es para... ...para... ...rubiola. Muy bien. Forsheimer es para rubiola. 65. Un niño de 3 años con tumefacción de dolor en miembro inferior, es acompañado de lesiones papuloequimóticas simétricas en miembro inferior y superior. ¿Cuál sería el diagnóstico clínico? ¿Cuál? Púrpura de geno Schoenle. Corrige por favor la clave I. No es PTI. Es púrpura de geno Schoenle. ¿Qué es una púrpura mediada por Ig? A. ¿Es un tipo de vasculitis o no? Sí. De medianos, pequeños o grandes vasos. Pequeños vasos. ¿Correcto? Vasculitis de pequeños vasos. Púrpura de geno Schoenle. Mediado por IgA. Más frecuente en primavera. Más frecuente en niños, pero también se puede ver en adultos. Típico, ¿con qué se evidencia? Lesiones en piel. Lesiones elevadas, equimóticas. ¿Correcto? Muy bien. En miembros inferiores. Más que todo en cara posterior. Mejor aún, en glúteos. ¿Correcto? ¿Cuál es el manejo del púrpura de geno Schoenle? No se da nada, solo observación. A menos que tenga criterio de dar su medicación de elección. ¿Cuál es? Prednisona. Si te dicen, tengo que medicar a este púrpura. ¿Qué tengo que darle? Prednisona. 66. Niño de 6 años con lesiones purpúricas palpables. En miembros inferiores. Más que todo en glúteos. Diagnóstico. Púrpura de geno Schoenle. Ya hemos hablado. 67. Es lo mismo, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay con las anteriores? ¿Este qué tiene? Artritis. Tiene artritis. Dolor abdominal. Convulsiones. Sangrados. Esa es indicación para iniciar prednisona. La clave ¿cuál es? Vasculitis. 68. Un niño de 3 años presenta repentinamente tos y dificultad respiratoria mientras juega con sus hermanos. Típico, autores. Dificultad respiratoria súbitamente después de jugar o durante su juego. ¿Eso qué es? Cuerpo extraño. O base. Se llama eso. Obstrucción de vía aérea por un cuerpo extraño. O base. ¿Ok? 69. 69. El máximo riesgo de un niño pequeño previamente sano que tiene un cuerpo extraño inspirado. No digo cuál es. Que muera, pues. Es el más mejor riesgo, ¿sí o no? Muerte, subida, prostitución total de las vías aéreas. 70. ¿Cuál de los siguientes no causa bronquiolitis? Recuerda, doctor, la bronquiolitis ¿cómo se define? Primer cuadro de... No es broncoespasmo, ¿ah? Es el primer cuadro de sibilancias. Que se da en... Característicamente es lactante menor de 2 años. Y eso es la causa más frecuente. Son virus a la cabeza. Virus si te ha respiratorio. Pero eso no quiere decir que pueda ser causado por una bacteria. Si te pregunto, ¿qué bacteria puede ocasionar bronquiolitis? ¿Qué vas a decir? Micoplasma. Es la única bacteria que causa bronquiolitis. Muy bien. ¿Cuál de ellos no causa bronquiolitis? Aemófilos. Aemófilos influenza. Muy bien. Agente causado de bronquiolitis, neumonía y lactantes. Virus si te ha respiratorio. La causa más frecuente es viral. Te pregunto, ¿cuál es la causa más frecuente de neumonía en niños? ¿Cuál es? La causa más frecuente de neumonía en niños. Viral. Dos puntos. Virus si te ha respiratorio. Si te pregunto bacteriano, neumococo. ¿Ya? 72. Lactante en 9 meses presentada desde hace 15 días. Acceso de tosia. No se periódica. Tiene un hermano de 3 años que hace 15 días fue de un circo de coqueluche. Con respecto a que coqueluche elija la opción correcta. ¿Cuál es la clave? ¿Científicamente se ha demostrado que no debe darse macrólidos? No, pues al contrario. ¿Dar solo antitucígenos? No. ¿Delección de la calitromicina? ¿Son útiles los macrólidos durante la fase paroxística? ¿Son útiles o no son útiles? No, doctor. También son útiles en paroxística. Para que no contagie. En la catarral es para que no contagie y para que no haga la paroxística. ¿Ok? ¿Delección a la musculia? Nada que ver. Entonces no se olviden, por favor. En coqueluche, el antibiótico que son los macrólidos de elección es beneficioso tanto en la fase catarral como en la fase paroxística. Solamente que es mejor beneficio en la catarral porque evita el contagio y evita que el niño llegue a hacer paroxismos. O sea, tanto para el niño como para los demás. En cambio, en la fase paroxística solamente es beneficioso para los demás. El niño ya fue. Igual va a ser su enfermedad en los 100 días. ¿Ya? Muy bien. ¿La clave es la? ¿Cuál? La clave es la D. ¿Son útiles los macrólidos durante la fase paroxística? 73. Varón de 4 años con rinorrea maloliente unilateral. ¿Ya pues? ¿Eso es típico de qué? Cuerpo extraño. No hay nada que vuelta que darle. 74. Las infecciones vía aéreas superiores en pediatría son frecuentemente causadas por... Ya pues, un insulto a tu cerebro. Virus. ¿La causa más frecuente de rinofaringitis aguda o resfrío común cuál es? Rinovirus. ¿Dónde olvides que hay metamnavirus, adenovirus, virus de la influenza, parainfluenza, coronavirus, metamnavirus, etcétera? 75. ¿La medicación que permite una mejoría rápida de un lactante con cruz infeccioso grave es...? La nebulización con adrenalina. No te olvides, por favor. Cuando te escuchen estridor, son 5 patologías que deben venir a tu cabeza. Cuando leas la palabra exterior, laryngomalacia, cruz viral o verdadero, cruz falso o espasmódico, laryngotraqueitis bacteriana y epiglotitis. 5 patologías que deben venir a tu cabeza. Doctor, ¿qué debe decirme el caso clínico para marcar cada uno de ellos? Para que marque laryngomalacia, ¿ok? Te tiene que decir que lo tienes desde que nació. O te están contando una historia de dos meses. Un lactante de dos meses. ¿Correcto? Aumenta con el supino, mejora con el prono, aumenta con el llanto, con la lactancia, etcétera. Muy bien. ¿Y cuál es el manejo de la laryngomalacia? Expectante. Mira hasta los 18 meses, que es el tiempo aproximado que va a resolverse este estridor. Cruz viral o también conocido como cruz verdadero. Este es causado por parainfluenza 1, 2 y 3. Más frecuente el tipo 1, más severo el tipo 3. Y es típico que se desarrolla. ¿Cuándo yo marcaré el doctor cruz viral o verdadero? Es típico que haga un cuadro catarral previo y luego haga cruz. Marca, cruz viral. Ya está. ¿Ok? ¿Cuál es el manejo? Tienes que definir primero si es leve, moderado o severo. Con la clasificación de Wesley. Si es leve, moderado o severo. Igual a todo el le doy de exametasona. Si es leve, solo de exametasona. Si es moderado, de exametasona. Más o menos nebulización con adrenalina. Si es severo su de exametasona. Y sí o sí tiene que recibir su nebulización con adrenalina. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, para que marcar cruz falso. ¿Cómo me decís la historia clínica? Lo despertó en la noche. No tenía nada. Lo despertó en la noche y comenzó a hacer abruptamente estridor a estridor. Llegó la emergencia y se paró el estridor. Ya no hay estridor. ¿Correcto? Eso es cruz falso o espasmódico. No tiene que quedar nada ahí. Laryngotraquitis bacteriana. Vas a marcar cuando te diga que tiene un cruz viral y que luego persiste el estridor y lo empeoran. O se empeora. Esa es la laryngotraquitis bacteriana causada por bacterias. ¿Ok? Muy bien. El manejo de esa antibiótica y vigilar vía aérea nada más. Doctor, epiglotitis. ¿Cuándo yo voy a marcar epiglotitis? Cuando te pinten a un paciente con estridor, pero luce feo, luce grave, luce mal, luce tóxico. Con gran dificultad respiratoria. Eso es epiglotitis hasta mostrar lo contrario. Respiración jadeante. Contraindicado baja lengua en epiglotitis. Si le vas a pedir una imagen, pide la radiografía lateral de cuello para ver el signo del dedo de guante. Manejo. Primero, vía aérea. Segundo, antibióticos. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, acá la clave es adrenalina. 76. ¿Cuál de los siguientes no causa bronquiolitis? Aemofluis influenza. Ya hemos visto esta pregunta. 77. La bronquiolitis obliterante es causada por? Adenovirus. ¿Correcto? Muy bien. Una bronquiolitis obliterante, ¿cuándo lo pensaré? Tres, cuatro semanas de bronquiolitis y no resuelve. Y peor aún, empeora. Piensa en bronquiolitis obliterante. 78. La etiología más frecuente de neumonía bacteriana, lactantes y preescolares es? Estreptocococoneumoniae. También conocido antiguamente como diplocococoneumoniae. O neumococo. La clave es la A. No te olvides que neumococo está metido en todo. La causa más frecuente de MEC, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa más frecuente de MEC? Viral. Si te digo MEC bacteriano, neumococo. La causa más frecuente de neumonía bacteriana, neumococo. La causa más frecuente de OMA, neumococo. La causa más frecuente de conjuntivitis en niño, neumococo. La causa más frecuente de periodoides bacteriana primaria en niños, sin asitis, neumococo. ¿Ya? Todo está metido en neumococo. 79. La causa más común de formación de bulas en pulmón de niños con neumonía, ¿cuál es? Es un pequeño que se ha infectado por estafilococo. Capacidad necrotizante del estafilococo. ¿Correcto? Que hacen bulas, etc. Abscesos múltiples en pulmón. 80. El examen de moco fecal en la deposición de cirugía solamente para decir, ¿qué cosa? Si hay o no hay reacción inflamatoria. Notice qué bacteria es. ¿Correcto? 81. Niño de 4 meses con lactancia materna que presenta deposiciones con moco. Sin sangre, el número de 3 veces por día. No vómitos, afebril, sin signo de deshidratación oral. Bueno, ¿cuál es la conducta a seguir? Es un lactante 4 meses con diagnóstico de una diarrea aguda o no. ¿Cómo se define diarrea? Tres veces deposiciones líquidas en 24 horas. ¿Más de eso? Tres o más. ¿Eso qué es? Diarrea. ¿Y la diarrea se define como aguda cuándo? Menos de dos semanas o menos de 14 días. Disculpame. Persistente, dos a cuatro semanas. Crónica, mayor o igual a cuatro semanas. ¿Correcto? Muy bien. Dentro de las agudas tenemos dos tipos. Mira, diarrea aguda. Dos tipos. Acuosa y disentérica. ¿Ok? Acuosa y disentérica. Simplemente si hay o no hay sangre. Si no hay sangre, acuosa. Si hay sangre, disentérica. ¿Tu paciente qué cosa es? ¿Tiene tres veces por día deposiciones líquidas o no? Sí, diarrea. ¿Cuánto tiempo de enfermedad tiene? No te dice. Ya, digamos, pongámoslo aguda. Lo siguiente, doctor, es determinar el grado de deshidratación. Te dice que no tiene signo de deshidratación. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es el manejo? ¿Qué plan vas a hacer acá? Plan A. ¿Cuál es el plan A? Aumento de ingesta de líquidos en casa. Ese es el plan A. No son las sales de deshidratación oral, por favor. ¿Ya? Es aumento de ingesta de líquidos en casa. Pero, doctor, este es un lactante menor de seis meses. Por lo tanto, ¿le vas a dar agüita? ¿O qué le vas a dar? Lo que toma. ¿Qué toma? Leche. Por lo tanto, ¿qué le vas a dar acá? Lactancia materna exclusiva. La D. 82. Síndrome hemolítico-urémico. Marque la... Ya. Supuestamente dice marcar la verdadera, ¿ya? Mira esto. La E. ¿La anemia se debe a un hemólisis por autoanticuerpo, sí o no? No. Es una anemia hemolítica, sí. Pero microangiopática. ¿Qué significa eso? Que se está alisando en el intravascular, pero por efecto mecánico. Se está golpeando estos eritrocitos con los coágulos intravasculares. ¿Ok? ¿Es más frecuente en niños menores de cuatro años? Nada que ver. Es más frecuente en niños menor de cuatro años. ¿Las lesiones iniciales es a nivel de túbulos renales? No. Es a nivel glomerular. ¿La enfermedad generalmente va precedida por una infección respiratoria? No. Lo más frecuente es precedido por una enfermedad diarreica. Ahora, ¿es la causa más frecuente en su vida renal aguda en niños? No. No es la causa más frecuente. Pero yo quiero entender que la clave A quiere decir que puede llevar frecuentemente a falla renal aguda, sí o no. Sí. Sí lleva a falla. Es más, la clínica del SHU es falla renal aguda. Esa es la clínica del SHU. Por lo tanto, ¿cuál es el manejo del SHU? Maneja la falla renal. Manejalo como cualquier falla renal aguda. ¿Correcto? Muy bien. Recuerda cuáles son los criterios del SHU. Son tres los criterios del SHU. ¿Cuáles son? Trombocitopenia. Anemia hemolítica microangiopática. Y signo de falla renal. ¿Ok? SHU. ¿Cuáles son los que causan SHU? E. coli entero hemorrágica. Serotipo. O. 157 H7. O. 157 H7. O si no, Shigela disenteriae serotipo 1. ¿Ya? Los dos botan una toxina conocida como toxina chiga o berotoxina. Que se asocia al SHU. 83. Paciente de dos años con diarrea infecciosa y vómitos a quien se le admite la cotrimosición y trimetropin. Mal pues. ¿Cómo vas a dar esa combinación? Está mal. Luego de una semana se agrega debilidad, irritabilidad, disminuye la diuresis y presenta anemia con petequias. ¿Petequias? ¿Expresión de qué es? Trombocitopenia. ¿Sí o no? La disminución de la diuresis es clínica de qué? De falla renal. ¿Y anemia? ¿Clínica de qué hemoglobina baja? Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? La triada o los criterios diagnósticos de SHU. ¿Cuál es la clave? SHU. ¿Y cuál fue el desencadenante acá? El antibiótico. Por eso, dentro del manejo del SHU, uno de los primeros manejos, ¿cuál es? Retirar el antibiótico desencadenante del SHU. ¿Ok? Y manejar la falla renal. Ese es el manejo del SHU. 84. ¿En un niño de 3 años qué porcentaje ocupa el agua corporal? Aproximadamente 65% de superficie que estoy hablando. De su masa corporal. 85. En relación a la terapia de irritación oral, señale lo incorrecto. A ver. La solución de irritación oral contiene un minimo de sodio 90, cloruro 80, potasio 20, hidrato 10 y glucosa 110. Correcto. Esa es la actual. La actual. La antigua, ¿no? Porque la actual, ¿cuánto tiene? 75 de sodio. Esa es la diferencia. ¿Ok? Bueno. El plan B de tratamiento es para niños con diarrea y deshidratación sin SHOP. ¿Sí o no? Sí. Debería decir deshidratación moderada, ¿no? Pero ya bueno. Sí, pues el plan B se instala eso. Con signo deshidratación. ¿Y en qué consiste el plan B? Uno. Le das vía oral. Dos. Le das suelo de hidratación oral. Tres. Le das, ¿dónde? ¿En la casa? No. En tu emergencia o en tu consultorio. ¿Ok? Y el último. ¿Cuánto volumen tienes que reponer? 30 a 80 mililitros por kilo en 4 horas. Promedio 50 mililitros por kilo en 4 horas. ¿Ya? Ese es para moderada. Sí. La presencia y distensión abdominal es con significación absoluta de TRO. Sí, como que absoluta. Pero bueno, déjalo ahí. Le das moriría así. El uso de zona de ansiogastia para terapia y deshidratación está indicado en pacientes con diarrea y deshidratación con vómitos persistentes. Sí. Entonces, la clave más incorrecta es la C. ¿Ya? Porque eso es con significación absoluta, no necesariamente. ¿Ya? El hilo metabólico, sí. ¿Ya? Pero distensión abdominal, así como tal, su palabra o su concepto, no. Pero bueno. 86. ¿Los requerimientos de agua por vía oral de un niño en 9 meses son de? Recuerda, en los primeros 10 kilos, en los primeros 10 kilos, ¿se da cuánto? 100 mililitros por kilo. Los siguientes 10 kilos, ¿cuánto das? 50 mililitros por kilo. Y después de eso, todos los kilos que vengan, 20 mililitros por kilo. ¿Cómo se llama ese método? Holiday. ¿Correcto? Doctor, este tiene un niño en 9 meses. Al año de edad, más o menos, ¿un niño cuánto debe pesar? 10 kilos. O sea, si tiene 9 meses, ¿es menos de 10 kilos o no? Por lo tanto, ¿cuánto debería ser su requerimiento? 100 cc por kilo por día. ¿Correcto? Muy bien. Sea el peso que tenga, porque sabemos que es menos de 10 kilos. 87. Un lactante de 9 kilos con diarrea, luce moderadamente deshidratado. El déficit de líquidos probablemente sea del orden de... ¿Cuánto es su déficit? O mejor dicho, ¿cuánto es lo que tienes que reponer? ¿No? Su déficit y reposición, que es lo mismo. ¿Cuánto es? Si hay clave, dime cuál es la clave. 450 mililitros, que es el promedio. 50 mililitros por kilo en 4 horas. ¿Ya? 88. Los requerimientos hídricos para un lactante de 3 meses de 5 kilos de peso, ¿cuál es? 5 por 100. ¿Cuánto sería? 500 mililitros al día. Ahí está, la E. Marca la E. 89. En caso de meningoencefalitis bacteriana pediátrica tratada eficazmente, el líquido de cefaloquí se esteriliza en un 90% de los casos en... Mal planteada la pregunta. Y no hay clave. ¿Correcto? Porque una cosa es que te diga los cambios bioquímicos y otra cosa es que te diga la esterilización del líquido de cefaloquí. La esterilización va a depender del microorganismo. No es así nomás, a todos es igual. Algunos se esterilizan líquido de cefaloquí a las 12, 24 horas. Otros se demoran 48, 72 horas. Otros demoran una semana. Entonces, depende del microorganismo. Entonces, yo entiendo que la pregunta va dirigida a qué? A los cambios bioquímicos. O citobioquímicos. O citoquímicos, ¿no? ¿Y eso a qué hora se da? A las 48, 72 horas. ¿Ya? 90. En un neonato con diagnóstico clínico de meningitis bacteriana, que el líquido se produjo en muestra cocobacilos gran positivos, inta y extracapsulares. ¿Cuál es la clave? Listeria. ¿Correcto? Listeria. Si te preguntan a ti, ¿ah? Si te preguntan a ti, mamá ha tenido diarrea y el chivolo está con sepsis. ¿En qué causa vas a pensar? Listeria. Piensa en listeria. O sea, sepsis con mec, me refiero. Sepsis con mec. Listeria. ¿Ya? 91. Lactante 6 meses que fue operado al nacer por meningocel. Mielo meningocel, discúlpame. Presente en consulta clínica de fiebre de 38 grados sin ninguna otra sintomatología, dice. Diagnóstico. Bueno, entre las claves, no vamos a poner goma, ¿no? Meningulitis tampoco, fue operado hace tiempo. Infección de herida operatoria tampoco, meningitis tampoco. ¿Por qué ito, doctor? Porque los miembros de meningoceles, si bien lo puedes esperar bonito, igual puede dejarte déficit neurológico del límite donde está el miembros de meningoceles hacia abajo. Compromiso de control vesical. Compromiso de control del detrusor. Por ende, ¿qué va a haber acá? Riesgo de hacer ito. Y si el paciente viene con fiebre, yo tendré que pensar en mi paciente que está teniendo una ito. Y es lo que hacemos en la clínica particular. 92. Con respecto a la convulsión de febril, marquen lo incorrecto. ¿El antecedente de convulsión de febril no apoya el diagnóstico? ¿Cómo que no? Sí apoya el diagnóstico. Obviamente se refiere acá a antecedentes de convulsión de febril en la familia, pues, ¿no? ¿Es importante precisar el tipo de crisis para asegurar el diagnóstico, sí o no? Sí, correcto. No es lo mismo decir una crisis febril o convulsión febril simple que compleja. El manejo y el diagnóstico es diferente. ¿El tratamiento profiláctico es efectivo o no? Es el nivel de especialidad. Existe manejo profiláctico para convulsión febril, por si acaso. Va a depender del tipo de paciente y del número de las convulsiones febriles que haya hecho en su vida. ¿Ya? Sí existe y es efectivo. ¿Ok? Inclusive hasta lo pueden manejar como si fuera una epilepsia, si convulsión a cada rato. ¿El antecedente de epilepsia en la familia no apoya el diagnóstico? ¿Sí o no? ¿Apoya o no apoya? No apoya el diagnóstico. ¿Correcto? En el epocital, lo menos importante es indicar diacepano o no. ¿Cuál es el incorrecto, autores? La A. ¿Antecedente de convulsión febril no apoya el diagnóstico? ¿Dónde está la clave? Muy bien. Muy bien. ¿Y en el epocital lo menos importante es indicar diacepano? Claro, puede. Porque si está en el epocital, ¿ya para qué le va a dar diacepano? Sí, lógico. ¿La clave cuál es? La A. ¿Antecedente de convulsión febril no apoya el diagnóstico? ¿Cómo que no apoya? Sí apoya el diagnóstico. ¿Cuánto tipo de convulsión febril conoces? Simple y compleja. Simple, menos de 15 minutos. Compleja, más de 15 minutos. Simple, tónico-clónica generalizada. Compleja, focal. Una en 24 horas, eso es la simple. Dos o más en 24 horas, compleja. La simple, no deja estado posictal. La compleja, deja estado posictal. Inclusive con focalización. Y eso, una típica focalización, ¿cuál es? Parecia de tot. La parecia de tot. Muy bien, 93. En lactantes, hijo de mar infectada con VIH, los síntomas de enfermedades son correctas, excepto... Ya, esta es una pregunta recontraantigua. ¿Ya? Recontraantigua. Y están mal planteadas las alternativas. Hay 2, 3, hasta 4 claves incorrectas ahí. ¿Ya? Varias claves incorrectas. Esta pregunta la vamos a pasar de largo porque definitivamente no vas a aprender nada con esta pregunta. Ha cambiado bastante los términos y los diagnósticos para lo que es VIH en pediatría. ¿Ya? Pero, ¿qué me gustaría que te acuerdes en VIH en pediatría? Primer concepto que quiero que te acuerdes. El diagnóstico. ¿Cómo es el diagnóstico? Menos de 18 meses, pruebas directas. Más de 18 meses, pruebas indirectas como si fuera adulto. ¿Cómo diagnosticas un VIH en adulto? Dos ELISA positivos más un Westerblog positivo, ¿sí o no? Ya, lo mismo en todo paciente mayor de 18 meses. En menor de 18 meses lo hago con qué? Pruebas directas. PCR, antígeno P24. ¿Correcto? Muy bien. Indicación para iniciar targa. Actual, ¿ah? Actual. Todo niño menor de un año inicia targa. Sí o sí. ¿Ya? Mayor de un año va a depender de la carga viral y del estadio clínico que tenga. Pregunta. ¿Cuántos estadios clínicos hay en VIH en pediatría? ¿Tres o cuatro? Cuatro estadios se diferencia en el adulto, ¿ok? Tres, discúlpame. Cuatro en pediatría y tres en adulto. En adulto es ABC, ¿sí o no? En pediatría es ANABC. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Igual es terapia triple, targa. 94. Lactante de 10 meses, con erupción popular, algunas vesículas y zonas de eczemas. Localizado en plantas, palmas, cara, cuero. O sea, todo su cuerpo está comprometido. La madre tiene papula... Ahí está el datito. Hasta ahí yo no sabía qué cosa era esto. Pero la madre tiene papula pruriginosa en la región mamaria de axilas. ¿Cuál es el diagnóstico? Acarosis, doctores. Acarosis. ¿Quién causa la acarosis? Sarcoptes scaviae. Que es un tipo de parásito del tipo artrópodos. ¿Correcto? ¿Cuál es el signo patognomónico de acarosis? El surco acarino. ¿Cuáles son, en adultos, cuáles son los lugares típicos de acarosis? Muñeca, pezones o mamas, ombligo, región periombilical y en banda. ¿Correcto? Región poplitia. Lugares típicos de acarosis. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el manejo para la acarosis? Permitrina en loción. Lo puedes aplicar del cuello para abajo. Le haces que duerma con eso y al día siguiente lo bañas. Si no, ivermectina. Una gota por cada kilo de peso. Para toda la familia. ¿Ya? Muy bien. 95. Enfermedad hipertrófica de pílula. No es cierto. Vómitos posprandiales. Sí, pérdida de peso. Sí, deshidratación también. Vómitos. Vídeos. Por anatomía sale eso, ¿sí o no? ¿Cuál es el manejo, el primer manejo que debe hacer un paciente con hipertrófica de pílula? Hidratación. Reposición hidrolítica. Lo primero que tienes que hacer. Porque el paciente viene deshidratado. Clásicamente, ¿ah? Clásicamente. ¿Cuál es el trastorno ácido-base más frecuente de estos pacientes? Alcalosis metabólica hipoclorémica hipocalémica. ¿Correcto? Doctor, después del manejo médico, ¿qué planteo? Ese es el manejo inicial, ¿no? El manejo definitivo, luego planteas. Y el manejo definitivo, ¿cuál es? La píloromiotomía extramucosa de Rammstead. Píloromiotomía extramucosa de Rammstead. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es? ¿Qué zona de la región pílorica si hipertrofia? ¿La longitudinal externa o la musculatura circular interna? La circular interna. ¿Correcto? ¿Qué antecedentes buscarías en el paciente o en la mamá? ¿Consumo de qué? De macrólidos. Consumo de macrólido no solo en el neonato, sino también en quién? En la mamá en las últimas semanas del embarazo. ¿En qué semana hace la clínica la extensión sin hipertrofia y quepíloro? En la tercera a quinta semana. Promedio, cuarta semana de vida. Vómitos explosivos, posprandiales, lácteos, nobiliosos. ¿Correcto? 96. Factores que favorecen el desarrollo de una interoculina y cortizante. Lo dijimos, ¿no? Asfixia, prematuridad, caterismo benéfical, también, pues. La A es la clave. Ya hablamos de NECA. 97. Lactante de un mes de edad con 5 días de vómitos posprandiales. Al examen luce activo, algo adelgazado con deshidratación leve. La madre refiere que lacta con avidez. Es típico, ¿ah? Diagnóstico, escenosis hipertrófica de píloro. ¿Ok? 98. Niño de 8 años que ingresa a emergencia por haber sufrido una caída y refiere dolor intenso en hombro derecho con limitación funcional. Al examen se aprecia deformidad de la clavícula derecha y dolor localizado. Se inoxica fractura de clavícula. ¿Cuál es el tratamiento indicado? En niños y en adultos es lo mismo. ¿Cuál es el manejo? Vendaje en 8. Si no hubiera clave de vendaje en 8, ¿qué marcarías? Vendaje en belpeado. ¿Correcto? Vendaje en belpeado. Esa es traumatología. ¿Ok? Y en neonatos, ¿qué vendaje le das? Ningún vendaje. ¿Correcto? Simplemente observación. Igualito. La fractura más frecuente es tercio medio. 99. Causa de sangrado digestivo bajo más frecuente en lactantes. Es fisura anal. Está bien eso. Fisura anal. ¿Ok? ¿Cuál es la fisura anal más frecuente? ¿Anterior o posterior? La posterior. Y si hubiera en adultos fisura anal a los lados, ¿qué pensarías? Perú. TV, Crohn, colitis ulcerativa, cáncer. Cosas raras pensarías. 100. En un niño de 3 años con tumefacción y dolor en miembros inferiores. Acompañado de lesiones papulo-equimóticas simétricas. ¿Cuál es la clave? Muy bien. Púrpura trombocita. Discúlpame. Púrpura genos. Y hemos hablado de eso. Sigue. 101. El tratamiento de lesiones y hipertrofia con gente de píloro, ¿cuál es? O sea, definitivo. Píloromiotomía extramucosa de Ramstead. Si te digo, ¿qué examen auxiliar le pedirías a un encendiocio hipertrofia de píloro? Ecografía. ¿Correcto? Ecografía. En la cual evidencies esa hipertrofia de píloro. Signo de la dona, signo de la rosquilla. ¿Ok? 102. Paciente escolar de 3 años de edad, quien quiere accidentalmente una solución de lejía o suda cáustica. Presenta dolor y salivación y congestión de la mucosa. Nasal, dice, ¿no? ¿Cuál es la conducta inmediata a seguir? Esta es ingesta de cáusticos, ¿correcto? Y esta, doctor, es... Se contraindica la lavado gástrico, la inducción al vómito, el uso de hipepacuana. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? A lo más, lo máximo que puede hacer, limpieza de la boca y lo que tiene más rápido para limpiar. Mucosas y piel, nada más. Y tendría, o está indicado, en este caso, hacerle la endoscopía digestiva alta. ¿Para qué, doctor? Para determinar el grado, si es que hubiera, de esofagitis. ¿Ok? ¿Cuál sería la clave? Limpieza de piel y mucosas. Todo lo demás está contraindicado. 103. Lactante asintomático que de manera súbita presenta distensión abdominal difusa. Llanto con noces en bolo de color rojizo. Un poco te va a decir jalea de grosella. ¿Eso qué es? Intususepción o invaginación intestinal. Y el lugar más frecuente en niños de invaginación intestinal, ¿cuál es? ¿Cuál es? Hiliocólica. Y si te pregunto en adultos, ¿cuál es el lugar más frecuente de invaginación? Colocolónica. Muy bien. Signos que vas a encontrar en tu insususión. Signo del dedo, disculpame, signo de la salchicha en fosiliaca derecha. ¿Qué es eso que es lo que se ha metido? Pregunta, ¿qué se mete dentro de qué cosa se mete? ¿Lo proximal dentro de lo distal o lo distal dentro de lo proximal? ¿Cuál? Lo proximal dentro de lo distal. Es importante saber eso porque dentro de los manejos iniciales está meter un tubito por abajo y empujar con aire o con agua para que regrese la intususcepción. Si no resuelve con eso o si es intermitente, yo puedo plantear cirugía. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué signo típico es eso, pues, no? Dejale grosella. 104. Un lactante de 6 meses amamantado con leche materna presenta un cuadro súbito de llanto intenso con flexión de los miembros inferiores. Estos episodios tienen una duración de aproximadamente 2 a 5 minutos y se repiten cada 10 a 15 minutos. O sea, intermitente. Ha presentado una deposición de sangre rojo rutilante y moco. Típico. Signo del niño majadero. Llora, llora, llora. Deja llorar. Llora, llora, llora. Deja llorar. Intermitente. Increyendo. Típico. Invaginación intestinal. ¿Ok? Pídele una ecografía. Listo el diagnóstico. 104. ¿Cuál de los 100 corresponde al periodo perinatal? Hay dos periodos. Periodo perinatal 1 y periodo perinatal 2. Periodo perinatal 1 va de la semana 28 al día 7 de vida. Semana 28 de gestación al día 7 de vida. Periodo perinatal 2 va de la semana 20 o 22, como quieras, 500 gramos, a día 28 de vida. Todo el periodo neodatal. Eso es periodo perinatal 2. ¿Ya? ¿Cuál es la clave? 20 semanas a 4 semanas postparto. Ese es perinatal, pero no cualquier perinatal. Ese es perinatal 2. ¿Ya? 105. La causa más frecuente de mortalidad perinatal es prematuridad. Y ahí ponle a su ladito, guión, bajo peso. La prematuridad y el bajo peso que van de la mano son la causa más frecuente de mortalidad en neonatos. 106. ¿Es una inmunodeficiencia congente de células B? Todas van con inmunodeficiencia de células B. Todas. Dr. Petit George va con T. Sí, pero si no hay T, no va a haber B. 107. ¿Es correcto lo siguiente en el síndrome de Turner? Excepto, baja estatura, disgenesia gonadal, amenorra primaria, retardo mental y tórax amplia de mamas muy separadas. ¿Cuál es la clave? Retardo mental. ¿Ok? No van con retardo mental. ¿Ok? Muy bien, doctores. Siempre es un gusto.